Le entra esa pelota, izquierdo, tiro libre de Wander, izquierdo la va soltando en largo sobre la zurda, un balón que llega para Rivero, Rivero para el colo Beglio, Beglio intenta girar, siempre Beglio con la pelota en tres cuartos de cancha, colocó muy bueno para Pais, va Pais por derecha, levanta el centro hacia la área, no tenía Rivero injustito con golpe de cabeza, Rodales la sacó como podía, insiste Wander, le queda a Vero con otro envío sobre el segundo palo, y cabezazo, gol, gol Pais, gol ¡Gol! ¡Amar! ¡Gabezo, Vido! ¡Gol! De Wander, Pais, Leo Pais, en una de las primeras que toca, el centro vino hacia el área, la que Díaz Rivero la sacó con golpe de cabeza Rodales como podía, sobre el otro costado, la tomó a Vero que volvió a tirar la pelota hacia el área, y sobre el segundo palo apareció Pais que recién había ingresado, y a los dos minutos del segundo tiempo pone la apertura, festeja el Bohemian que los mira todos desde arriba en el torneo clausura, Leo Pais y la apertura, Leo Pais a los dos del segundo tiempo, gana Wander 1-0. Dos minutos le alcanzaron a Leo Pais para ser influyente en el resultado, entró para jugar los segundos 45 minutos, y sorprende en el segundo palo, ganándole la posición a su marcador. Segunda pelota que toca, ¿por qué digo segunda? Porque inicia la jugada en un centro que queda pasado, que termina generando el centro desde la izquierda, para que Pais culmine la jugada ganándole a su rival, y poniendo la pelota dentro del arco, Wonders, en el arranque del segundo tiempo se pone a ganar 1-0. ¡Golazo de Colono! Sport 8-90. Fue para Aguirre, golpe de cabeza de izquierdo para sacar, la pelota para Vero, ahora para Beglio que la tira en largo, un esférico que es de Rolín, que va conquistando el esférico y va saliendo desde el fondo para el rentista, Rolín más atrás, va metiendo para Irrazábal, Irrazábal pensando en Sosa, ahí la tira para Joaquín, Sosa hostigado por Araujo, la juega en largo, una pelota que será de Guzmán, Guzmán en la mitad de la cancha por bajo, la tira para Rivero, el tanque coloca para Guzmán, Guzmán muy bueno para Araujo, pero Beglio va Wander, la tira Araujo, Araujo hasta la raya final, Araujo se frenó, insiste el bohemio, Araujo para Pais, Pais con el centro hacia el área, golpe de cabeza a Rivero, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Wander, Rivero, el tanque Rivero, el argentino Hernán Rivero, ganando en el corazón del área, saludando a la bandera y anotando el segundo, que arranque del segundo tiempo para Wander, notable Pais nuevamente en la incidencia, para levantar el centro preciso, para Rivero que de cabeza anota el segundo gol, 5 del segundo tiempo, está ganando Wander por 2, está ganando el líder de clausura, está ganando el equipo de Carreño, lo hizo Rivero, lo hizo el argentino, Wander 2, Frentista 0. Efectividad del 100% en este segundo tiempo para Wander, y qué ingreso de Leo Pais, que ahora pone una bocha tremenda desde la derecha, todos toques fundamentales en el partido, los del número 7, centro, a el borde del área, para que aparezca el argentino Rivero, que cabecea notable, la pone contra un palo, y Wander, que había sufrido en el primer tiempo, en el arranque del segundo, ya se pone 2 a 0. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Le entra y rasaba el golpe de cabeza para sacarla de Aguirre, cometiendo infracciones, en las narices de Antonio García, tiro libre al rentista, que hicieron rapidito, fue para Acosta que domina de zurdo y por bajo, viene entregando ese esférico para Paiva, Paiva va frente a la marca del futbolista Beclio, entrega para Acosta, Acosta nuevamente para Paiva, Paiva soltando para Villar, arranca Villar, está en el área Villar, ahí la tira hacia el medio y rebota la pelota, viene, 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 y gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Ga me subió! ¡Gol! ¡Gol! De rentistas que descuentan la incidencia en jugada de Villar, que se metió en el área, con todo Acosta, casi que se lleva la pelota puesta, y Acosta anota el tanto de descuento, en exactamente 12 del segundo tiempo, está vivo el rentistas, lo hizo Agustín Acosta, el partido ahora 2 a 1, Acosta, descuento para el bicho. La tercera es la vencida, había tenido dos, muy pero muy claras como para poder descontar en el partido, y ahora rentistas encuentra una jugada entreverada, pero jugada al fin, que le permite al bicho colorado poder ponerse en partido nuevamente en contra. El gol para el bicho colorado, una buena jugada de Villar, que después encuentra en la complicidad del central y del arquero, la posibilidad, reitero, de ponerse nuevamente en partido. Golazo de colorón. Sport 8.90